Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, yo soy Alex, Alex B. Wolf y hoy les traigo otra alineación, muchachín, es claro que sí, además vamos a estrenar nuestro Dub Wolf que la verdad es que entra, entra muy bien al meta o no sé si va a entrar, lo más probable es que sí porque trae ese nuevo, nuevo básico que es patada doble que la verdad es que le ayuda a cargar bastante bien esos Wolves cuerpo y los Voltio Cruel con los que lo vamos a llevar en esta ocasión, muchachín, vamos a usar la estrategia ABB, que bueno, esa ya la explicamos en un video pasado te voy a dejar una tarjeta aquí arribita para que pases a checar esa estrategia, veas ese video y te vuelvas todo un maestro Pokémon de la estrategia, claro que sí, muchachín, pero pues bueno, como les decía, vamos a usar nuestro Dub Wolf vamos a llevar a Jellicent de nuestro lead, que él pues va a ser nuestro Pokémon en este caso tipo A y atrás vamos a traer a doble normal, muchachines, que va a ser nuestro Dub Wolf y nuestro Lickitung vamos por esas partidas, muchachines, como les dije, les dejo la tarjeta aquí para que vayan a checar esta estrategia la verdad es que nos ayudó bastante y aparte pues en el debut de nuestro Dub Wolf, claro que sí bueno, aquí ya en una serie de cambios, ya perdemos a nuestro Lickitung, pero traemos dos escudos aún vamos a entrar a farmear un poquito de energía para no dejar a nuestro Jellicent, pues prácticamente sin energía farmemos un poquito, ahora sí vamos a entrar con nuestro Dub Wolf y nos vamos a farmear todo eso que queda de ese Stamfish de un Nova, aquí pues recibimos otro chispazo que pues es un tercio de esa vida entra con Umbreon, aguas, 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 que este, aunque le estamos haciendo súper eficaz con nuestro patada doble, que es nuestro nuevo cargado, pues ese Umbreon aguanta muchísimo aguanta muchísimo, prácticamente vamos a intentar dejarlo a un rango de un Voltio Cruel vamos a ver si cae muchachines, que como les digo le estamos bajando bastante vida gracias a ese nuevo básico, aquí perfecto, no cae, no iba a caer con uno aquí bueno, pues que hacemos, que hacemos, vamos a dejarlo pasar vamos a entrar con nuestro Jellicent que tiene bastante energía y ya no va a aguantar ese Rayo Hielo, ya está muy tocado ese Umbreon antes de que nos lance un ataque, vamos a lanzar nuestro Rayo Hielo lo cargamos hasta el excelente muchachines perfecto, ya es toda la vida y pues prácticamente atrás ya nada más trae a ese Stamphys que pues aquí lo podemos dejar pasar muchachines porque todavía atrás, recordemos que todavía trae otro Pokémon perfecto, vamos a intentar farmearlo entra con ese Binazor, ya tenemos aquí más del Rayo Hielo vamos a finiquitar esta partida es un Rayo Hielo, sabía que nos iba a servir ese escudo usamos nuestro último escudo nos terminamos farmando ese Binazor y también nos vamos a terminar farmeando a nuestro, más bien a su Stamphys de Unova y nos vamos a llevar la primer victoria en este video muchachines claro que sí como ven, como ven el desempeño de nuestro Durwald la verdad es que pega, pega bien, pega bien para la siguiente batalla muchachines igual abrimos con nuestro Jellicent nos abren con ese Golbat aquí pues hay que tener cuidado nada más de esa de esa bola sombra aquí no es bola sombra, obviamente cargó muy poquito va a ser un colmillo veneno efectivamente lo podemos aguantar bastante bien gracias a nuestro tipo fantasma ya tenemos aquí más del Rayo Hielo vamos a cargar este hasta el excelente vamos a ver si entra y no entra, no entra el muchacho ya saben, ya saben a mí me gusta, fíjense que me gusta más llevarlo a Jellicent con estos dos ataques que sería bola sombra y Rayo Hielo creo que nos da un poquito más de cobertura aunque no podemos barretear pero pues no importa muchachines aquí cambiazo, cambiazo de Master claro que sí, cambiazo porque el video no puede quedar si no hacemos un cambiazo para que se vea chulo se vea bonito el videíto aquí bueno, hay que hacer como les decía el cambio hay que sacar esa lucha que en este caso es este Toxicro ya tenemos ahí prácticamente el ataque no vamos a ver escudo muchachines todavía apenas lo vamos a aguantar y vamos a aguantarle este golpe cuerpo aquí hicimos que sacara su tipo lucha muy bien ya para que cuando entre en estos dos wall pues prácticamente va a tener vía libre de hacer pues destrozos muchachines porque esos Volteocro y esos golpes cuerpo también pegan bastante bien aquí el oponente pues ya llega un ataque hay que cubrir muchachines y vamos a intentar formarnos a ese Toxicro perfecto tenemos demasiada energía lo que entre perfecto lo que entre es un rayo hielo lo cargamos hasta el excelente muchachines tenía que usar ese escudo es un megane y ya tenemos aquí el siguiente ahora sí vámonos por esa bola a sombra la cargamos hasta el excelente esperamos que sea toda la vida no es toda la vida no es toda la vida pero bueno vamos a entrar con nuestro double que él pues va a aguantar un ataque ya sea una planta feroz o un terremoto los va a aguantar todavía bien bien perfecto ya que si el cambio se nos pone de pechito se nos puso de apechito ese muchachón va a recibir este Volteocroel que es toda la vida muchachines toda la vida claro que sí y ya tenemos este golpe cuerpo que nos va a servir para finiquitar la partida gran rendimiento de double la verdad es que me está gustando este Pokémon está muy chulo está muy loca esta cabra para la siguiente batalla muchachines igual vamos a abrir ya se lo saben con nuestro Dupe Wall no no es cierto abrimos con Jellicen si es cierto tenemos la estrategia de fantasma y doble normal atrás a ver te engañé ya viste a ver si me estabas poniendo tensión pasaste el examen muchachín muy bien pasado aquí bueno tenemos un pues un lit pues hay más o menos si que robas este no no cubre no cubre el muchachón y se come un rayo hielo es lo que les digo muchas veces llegas a sorprender nos avienta un aire afilado pues la verdad es que no es un muy buen ataque entra con Pyror y la verdad es que trae este ataque de tipo fuego es colmillo igno me parece ya tenemos aquí el primer golpe cuerpo usa su primer escudo muy bien la verdad es que estamos muy bien aquí me la pensé un poquito si cubrir o no la verdad es que dije lo va a aguantar lo va a aguantar y claro que lo aguantó pero no llegamos a ese ataque muchachines vamos a entrar ahora si con nuestra cabra que al ser de tipo normal pues nuestras patadas doble le van a doler porque recordemos que es un ataque de tipo lucha muchachines ya tenemos aquí el primer golpe cuerpo perfecto aquí hay que cubrir muchachines no nos vamos a guardar esos escudos para la siguiente temporada es una introcarga muy bien la verdad es que también ese parro está pegando pegaba bastante bien aquí tenemos ya prácticamente dos voltos cruel nos entra ese encanto yo sigo diciendo que esto no debería de pasar encanto es un ataque muy potente la verdad es que prácticamente haces el ataque se coló uno y después sorpresivamente está colando otro creo que eso lo deberían de arreglar aquí era un rayo nos quiere sorprender el oponente con un rayo pero pues gracias a que tuvimos pensamos un poquito pues nos ocupamos ese escudo muy bien ya que pues ya nada más es cuestión de llegar al siguiente rayo hielo aplicárselo y y que en el regreso de este crobat pues terminando de farme porque recordemos que se fue con ya muy poquita energía aquí era un rayo y a los moshines no la vayas a aventar bola a sombra porque recordemos que es normal y nos llevamos otra victoria claro que sí para la siguiente batalla moshines igual vamos a abrir con nuestro jellicen con esa jellicen chiquilla piciosa muy bien el oponente entra con ese medicham estamos bien estamos bien pues prácticamente aquí un psico no nos va a tirar y aguantaríamos me parece que dos y un cachito aquí bueno no puede ser psíquico cargó muy poquito es un puño incremento la verdad es que no sé a quién a quién quiere ganarle con ese puño incremento si somos un tipo fantasma muy bien muy bien pero el oponente o a lo mejor se está subiendo el ataque porque después va a venir el psíquico con todo aquí bueno nos quiso hacer cambiazo vamos a ver si le salió el cambiazo porque si salió si puso otro pokemon pues ni tan cambiazo porque al fin y al cabo terminó usando un scudo ese es un electribeir aquí hay que tener cuidado con ese pokemon porque la verdad es que pega muy fuerte es muy fuerte la verdad es que su fragilidad pues no 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 tiene nada que ver con lo potente y lo muy fuerte que te pueda llegar a meter esos voltios nada más hay que tener cuidadito aquí pues prácticamente cargamos dos golpes de cuerpo lo vamos a cargar el primero hasta el excelente vamos a ir a hacer un escudo perfecto el último escudo del oponente vamos a llegar nosotros al siguiente no se nos adelanta vamos a dejarlo morir y vamos a entrar con quien con quien vamos a entrar muchachines vamos a entrar con esa cabra muchachines nos lo vamos a farmear vamos a farmearnos toda esa energía tenemos aquí ya el primer golpe de cuerpo entra con ese somper nos vamos a ir a puro golpe de cuerpo muchachines no le podemos aventar un voltio creo porque recordemos que es tierra y pues no le va a doler no le va a doler bueno aquí va a llegar al primer electrocañón electrocañón hidrocañón muchachos bueno ya saben ya saben que ese muchachón tiene electrocañón otra vez iba a decir no no tiene hidrocañón muchachines ya con dos golpes de cuerpo ya casi va a caer vamos a ver si no lo podemos terminar de farmar vamos a ver unos con muchachines no hay que ocuparlos hasta la próxima temporada perfecto nos lo terminamos farmeando vamos a ver con quien entra regresa con este medicham y ahora si viene este voltio que es lo que lo cargamos hasta la excelente muchachines y ya no es toda la vida pero así es prácticamente mitad de vida y ahora si nos vamos a terminar farmeando a ese medicham nada más hay que usar el escudo y por si las dudas por si a lo mejor ya traía el psíquico no lo traía muchachines nos llevamos una victoria más para la siguiente batalla muchachines igual vamos a ver ya se lo saben con nuestro yale tenemos un muy buen lead prácticamente ese rayo hielo va a hacer toda la vida de ese altare aquí bueno vamos a cargar bastante energía vamos a ver si nos hace un cambio nosotros si vamos a hacer el cambio porque hay que intentar recuerden que sacar ese tipo lucha o el usuario que lleve este contraataque para que nuestro dood wall pues que entre entre bien entre macizo entre poderoso nos aventa un pulso dragón la verdad es que está bien está bien digo tiene stab no es un muy buen ataque pero pues tiene stab y ahí está está bien está bien que se lo echen aquí llega un siguiente ataque vamos a ver que es aquí me la pensé un poquito pero dije no si si hay que invertirle porque si queremos entrar a farmear con nuestro doggle pues esos esos contrate esos patadas doble la verdad es que no le van a doler aquí ya deja morir a su altaria muy bien vamos a ver que saca el tipo lucha no tiene atrás el tipo lucha pero tiene a su berril que le podemos clavar ahí un volteo cruel muchachines aguas aguas porque se viene aquí ya lo dejamos morir a nuestro líquido nos avienta un rayo hielo ahora si vamos a entrar a farmear un poquito de energía más hace el cambio hace tipo cambiazo vamos a ver si le salió ese cambiazo muchachines cargándola hasta el excelente pues ni tan cambiazo muchachines mejor nos quedamos nos quedamos porque nuestro doggle pues prácticamente no va a poder hacer nada contra ese vamos otra vez por un trabola hombre muchachines vuelve a cubrir un muchachón vuelve a cubrir por ahí por ahí y siente que ya que ya ya se le están yendo ya se le está yendo al al cementerio ese ese pokemon nos baitea muy bien la verdad es que por el oponente vamos a ver si aguantamos este hueso sombrío otro hueso palo que que rara elección debido a habernos lanzado la bola sombra pero bueno ahora si nosotros no baiteamos ya vámonos directamente y ahora si entramos con nuestro doggle vamos a intentar cargar dos dos voltios cruel vamos a ver cuanta vida es de ese asumeril nos avienta un rayo hielo perfecto estamos bien estamos bien vamos a cargar otro poquito otro poquito otro poquito y otro poquito y ya lo tenemos ahí tenemos ahí ya los dos voltios cargamos el primero hasta el excelente y es más de media vida muchachines y lamentablemente aquí nos lanza el ataque nos lanza el ataque ya no pudimos deshacernos de él pero pues prácticamente ya entramos con nuestro yelizem ese pokemon no tiene energía es cuestión de llegar a la bola sombra y nos vamos a llevar otra victoria muchachines claro que si se duro me gusta me gusta me gusta esa cabra está chula también está bonita está bonita esa cabra y pues bueno aquí nos llevamos que muchachines acaban de ver muy bien bueno aquí todavía como que se tardó en darme las recompensas pero nos llevamos un 5-0 muchachines nos llevamos un 5-0 llevando la estrategia de A-B-B como te digo ve a ver el otro video muchachines para que entiendas mejor y puedas también aplicarla en tus batallas muchachines y pues bueno muchísimas gracias por quedar hasta el final regálame un like regálame una suscripción y amigo amiga suscríbete que labras que me ayudas un montón y recuerda con honor hasta el final nos vemos en el próximo video bye bye